Yo, cáncer Vamos a dar un chinde con to' Raben Dice, yo, déjamelo a mí Llego el asesino en serie Hasta lo tengo en el intemperie Si te vive la película Me voy a vivir la serie Si la jeba está heavy Pues se le roba Si me viene con fronteo Me la llevo en la Mercedes de Buloba Yo no fallo cada vez que tiro La pongo en cuatro Ya ni me meneo Yo solamente miro Recuerdo que hace parles meses Yo tenía una olla Y ahora tengo más cadena encima Que el mismo zafiro Hace dinero, se volvió mi hobby Soy tan perro que lo cuero Me dicen escubi Ella te hace coro Pero tú eres rana Porque tú eres chopi Yo con la mente más sucia Que lo adidas de una popi El aceite que tengo No lo tiene cualquiera Del bloque que yo vengo No todo el mundo se supera Ahora manejo Como chauffeur de carro público Con el cristal abajo Y una mano fuera Me dicen el Ken Que no me hace falta siempre Pregunté por ti Solo dijeron quién Donde está la gente Que a mí nunca me la dien Tienen que aguantar Que todo lo que hago Y me pongo me queda bien Ya Empezamos desde cero Y ahora estamos aquí Se viraron unos cuantos Pero estamos aquí Coronamos el coro entero Y ahora estamos aquí Saludando a todos los haters Desde el VIP Empezamos desde cero y ahora estamos aquí Se viraron unos cuantos pero estamos aquí Coronamos el coro entero y ahora estamos aquí Saludando a todos los haters desde el VIP Habrá un paso que llegó la estrella Donde quiera que piso tengo que dejar mi huella Llegamos a la disco y flotamos un par de botellas Si tú corres con suerte yo ando en un carro con ella Yo te doy pa' que te calles, no lo ensayes, mejor vaya Buscando un ladito cómodo pa' que mi flow te traje Puerta que se cierra, puerta que se me abre Me dicen el huérfano, es que mi flow no tiene madre Salgo pa' la calle Valentino Tú tienes unos Gucci pero es que no son los mismos Me va a hablar de marca con ese disparate Si esos tenis son tan chinos Que quizás saben karate No es mediante que marqué mi ruta Tengo una cotorra más prohibida que la Juca Sé que te molesta que te digan que soy rico millonario Te lo voy a decir en la cara porque sé que no te gusta que Empezamos desde cero y ahora estamos aquí Se viraron unos cuantos pero estamos aquí Coronamos el coro entero y ahora estamos aquí Saludando a todos los haters desde el VIP Empezamos desde cero y ahora estamos aquí Se viraron unos cuantos pero estamos aquí Coronamos el coro entero y ahora estamos aquí Saludando a todos los haters desde el VIP Yeah, 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 yeah No, 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 no